Chicos, entramos a la mente de Riley, fuimos arrestados por la policía mental, y Alegría me encontró haciendo el sin respeto con desagrado. Jerry, no puedo creerlo. Alegría, este. No nos mires. Me voy un minuto de la celda, y ustedes aprovechan para hacer el siempre rico. Alegría, no te enojes. Se supone que tienes que estar feliz siempre. Vete a chingar a tu madre, Jerry. Chicos, Alegría, estaba furiosa. Es cierto, Alegría. Tienes que estar feliz. Feliz en inglés se dice happy. ¿Ustedes pueden decir happy? Bluffy, ahora no es buen momento. ¿Cuál es tu problema, Alegría? ¿Mi problema? El problema lo tienes tú. Solo piensas en co-coger. ¡Sala verga! ¡Qué basado! Y tú solo quieres estar feliz todo el tiempo y hacer payasadas. Deberías inscribirte a un circo. Chicos, ¿les gustan los deportes y los juegos de casino? Pues OneXBet es para ustedes. OneXBet es una página que está asociada con los grandes del deporte, como el Barcelona. Podrán encontrar eSports de videojuegos como Call of Duty, DotA2 y más. Registrarse es muy sencillo, solo entren al link del comentario fijado, y nada más registrar que recibirás un 100% en tu primer depósito. Y si usas el código, Jerry y los tendrás un 100% más en apuestas deportivas, y 30% más en apuestas de casino. Así que si eres mayor de edad y te gusta el mundo de las apuestas que esperas para entrar a OneXBet. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal si salimos de aquí? Y vamos a salvar a Rayleigh. ¡Tiene razón! ¡Adiós, secretos de Rayleigh! ¡Adiós, alegría! Muy bien. Ahora a ayudar a Rayleigh. Espero que las demás emociones la estén cuidando. Oigan, dejen de pelear. Miren. Estamos en el salón de castigo. ¿Qué? ¿Cómo que salón de castigo? ¡Por un demonio lo que faltaba! Ja ja ja, también te castillaron. ¿A ti por qué te castigaron? Por decirle a una feminista que no tiene derechos. Este muchacho me llena de orgullo. Oye, ¿y qué tenemos que hacer en este salón? Va a venir un tipo a sermonearnos y a decirnos que nos portemos bien. ¡Qué aburrido! Sí, lo sé. ¿Y tú por qué estás aquí? Por fumar de la buena en el salón de clases. Oh por Dios, ese sí es un chico malo. Pásame uno de esos. Aquí tienes. Pero por favor, compártan, compártan. ¿Ey ustedes qué están haciendo? Ah no nada profesor, estábamos leyendo la Biblia. Bueno ustedes, están aquí porque son la mayor escoria que ha parido esta escuela. Ja 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 ja, y gracias, y eso que no le echen muchas llanas. Ese chico, tiene coraje. Así que quieres hacerte el basado. Tendrás que usar este gorro de burro, como castigo. ¿Oh? ¿Pero por qué? Es un castigo. Tremendo. Hey tú. Hijo de padres divorciados. ¿Qué fue lo que dijiste? Dame cien flexiones ahora mismo. Ah. Uno, dos, tres. Ah, ya no aguanto. ¡Dame cien más! Oh Dios, estoy en el infierno. Bien, 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 para regresar tenemos que pasar por la montaña de los malos pensamientos. Muy bien. Tenemos que usar las escaleras eléctricas. Oigan, estas escaleras no funcionan. Entonces tendremos que escalar. Santa cachucha, miren eso. ¿Acaso eso es lava? Salteen. ¿Qué está pasando? El suelo es lava. Seguramente Riley la está pasando muy mal. ¡Dinosaurito! ¡Dinosaurito! ¡Sualtanme! ¡Rápido, tenemos que escalar esta montaña! Chicos, empezamos a subir la montaña para regresar al cuartel, pero de sagrado ya se estaba cansando. Estoy muy cansada. Desagrado, no te rindas. No, no, no puedo. ¡Ay, desagrado! ¡Sujétame, Jerry! ¡Qué rico! No, desagrado, nos vamos a caer. ¡Ay no, se cayeron estos dos! Menos mal, caímos en esta tierra. Esperen chicos, voy a lanzarles una cuerda para que suban. Jerry, mi pierna me duele. Tendrás que cargarme. Bueno, está bien. Muy bien, alegría. Súbenos. Oye, minita. Pásame tu hije. ¡Ay, guaputa! Aléjate de aquí, gordura. Chicos, teníamos dificultades técnicas, mientras tanto. ¡Dame 100 más! ¡Llamen a la policía! Bueno, ya pueden largarse a sus casas, y si veo que se siguen portando mal. Voy a doxearlos. Está bien, profesor. Será mejor que ya me vaya a mi casa. Oye, Rayleigh, ¿te acompaño a tu casa? No vamos a permitir que ese niño mala influencia se acerque, Rayleigh. A mí sí me cae bien ese muchacho. Claro que sí, acompáñame. Desagrado, me estoy cansando. ¿Qué te pasa, Jerry? Es que tú pesas mucho desagrado. ¿Me estás diciendo gorda? Ah, nos desbalanceamos. Hostia. Bueno, ya subimos la montaña. Ahora continuemos con nuestro viaje. Es el brujo que convertí en burro. Ja, ja, ja. Volví para vengarme, por lo que me hiciste. ¿Qué vas a ser, brujo? ¡Brujo malvado! ¡No te atrevas! Ja, ja, ja. Ahora sí, te condeno a morir. A sentones de cara. ¿Sentones de cara? Quiero sentarme en tu cara. ¿Pero qué dices, Alegría? Dios mío, señor Simon. ¡Sustos que dan gusto! Chicos, Alegría se sentó en mi cara. ¿Qué pasará después? Si quieren ver una continuación de Intensamente, este video tiene que tener 40.000 pulgares arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.